Hola, soy Karen. Hoy le voy a dedicar un poema a mi ciudad Guayaquil. Podrá el sol nublarse eternamente. Podrá enmasicarse en un instante. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero en mí nunca se va a acabar todo el amor que le tengo a mi linda ciudad Guayaquil. Dios bendiga mi ciudad hoy, mañana y siempre. ¡Viva Guayaquil!